Ahora estoy en Tocogines, llevo 11 años y recién llegado al servicio, llevaría 3 o 4 días, pues estaba echándole una mano a la matrona que tenía dos partos a la vez, bueno, una estaba ya pariendo y la otra estaba a punto de parir y me dijo que fuera a ver cómo estaba la otra mujer en otra sala y bueno, pues cuando llego a la sala allí no había nadie en la sala. Me pongo a buscar por todos lados, pues ¿dónde está la mujer? ¿se ha ido? ¿qué ha pasado? Se me ocurre mirar debajo de la cama y es que estaba allí la mujer. ¡Ay, por favor, sacadme, sacadme lo que me duele mucho! Y bueno, imaginaros, yo mis primeros días ahí en Tocogines, me vi totalmente desbordado de la situación y bueno, menos más que entró la hermana y supo un poco reconducir la cosa, ¿no? Pero siempre lo recuerdo como una anécdota muy graciosa. Soy enfermero.